Y vamos a hacerlo ahora con nuestro artista de cada martes. Él es un cómico que quizás ustedes conozcan, pero que van a conocer más en profundidad a partir de ahora. Se llama Fernando Bernal y está ya con nosotros en nuestro set virtual de Costa Noroeste de Televisión. Fernando, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Dicen que te denominas como picha cómico. Bueno, sí, como llevando Cádiz, ¿no? Por bandera. Exactamente. Bueno, ¿quién es Fernando Bernal para que aquellos que no lo conozcan puedan tener una semblanza de él? Bueno, pues soy humorista, hago monólogos, cuento chistes, tonterías, pamplinas. El caso es de pasar un ratito bueno y sacar una sonrisa porque en estos tiempos que corren yo creo que hace mucha falta. Sin lugar a dudas, los cómicos habéis jugado un papel importante toda la vida, pero durante el COVID quizás hayáis sido de los que más hayamos tirado en momentos puntuales de tanta zozobra, de tanto aburrimiento, de tanto pensamiento negativo. Habéis hecho un papel de psicólogos con vuestros monólogos, con vuestros mensajes en redes sociales. Tú tienes varios colgados, ahora le voy a pedir a mis compañeros que lo vayamos poniendo. Pero, ¿cómo ha sido esa experiencia en esos momentos, Fernando? Pues mira, la verdad, al principio, pues como no podíamos salir, pues yo solía grabarme algún chistecillo aquí en mi casa y la verdad que la acogida era muy grande porque la gente, como tú bien has dicho, estaba en falta de pasarlo bien, ¿no? Y bueno, tenía que ser en casa, pues en casa, sacar una sonrisa, como decía, porque como no podíamos ni salir. Y después, conforme ya nos fueron dejando poco a poco, pues ya fui yo grabando unos chistecitos por cuando dábamos un paseo y demás, y ya la gente pues empezó como a colaborar más, ¿no? Con este tema del humor, ya con más ilusión de que prontito, como así fue, pues podíamos salir y pasarlo bien. Oye, Fernando, para un gaditano el cliché de gracioso lleva con él, pero yo no te veo a ti en el papel del gaditano habitual, el graciosillo, te veo más bien en el papel de, corrígeme si me equivoco, pero en el papel de Eugenio, el rictus serio, el tipo que te provoca la sonrisa y que te obliga a tirarte al suelo a hacer la croqueta sin tan siquiera hacer una mueca. Pues mira, sí, no es que esté haciendo un personaje, sino que mi humor es así. Yo no suelo reírme. Quizás en el monólogo, pues, puedo soltar alguna carcajadilla, ¿no? Pero bueno, casi siempre la seriedad que me caracteriza viene conmigo, no es que yo esté haciendo un papel. Me acuerdo cuando estuve en Ghost Talent, en la primera edición, que Javier Vázquez me dijo, este hombre tan serio, ¿a dónde va? Hasta que ya, pues, no, hice un monólogo de tres minutos y saqué muchas risas allí en Madrid. Claro, es que te dicen, mira, hoy tenemos a un humorista de Cádiz, imagínate, ¿no?, en Bilbao. Llegas allí a Bilbao, a la Ría, y te presentan en uno de los bares de allí, de los pubs de allí, y te dicen, venga, pues hoy actúa con nosotros Fernando Bernal, el gaditano Fernando Bernal. Y claro, la imagen de cualquiera es un bombo, una caja, y carnaval por un tubo, y el picha, el cojones, el artista, ¿no?, de Cádiz, Cádiz, de toda la vida, el descarado. Y aparece Fernando, con su ritus serio, y empieza a darte una, otra, 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 hasta que dice, guau, vaya la que me está dando aquí Fernando hoy, que no tengo más huevos que tirarme al suelo y reírme como un condenado. ¿Te habrá pasado eso muchas veces, además de con Jorge Javier Vázquez, no? Sí, muchísimas veces. Yo cuando llego a algún local actual, a un chiringuito, a una sala, me dicen, ah, pero tú eres el cómico, es que eres muy serio. Y digo, bueno, ya lo verás luego. Y la verdad, he estado en Bilbao, he estado en San Sebastián, y creo que sí, que se esperan un poco más de jolgorio, ¿no?, de la risa constante. Pero te tengo que decir que yo no pierdo mi acento, ¿no? Yo el picha, cojones, carajo, churra, todo eso va conmigo. Y bueno, todo lo que es Cádiz, lo llevo presente, aunque sea más serio, ¿no? Y después te voy a contar una anécdota en Santander. Después, estuve en una sala y la gente se reía muy bajito. Y entonces yo digo, pues esto parece que nos está gustando mucho. Y cuando terminé, pues vinieron a saludarme. Dicen, oye, has estado muy bien, majo. Y digo yo, vos podíais reírse, que se reís para adentro. Hacerme el favor de exteriorizar un poco más lo que sentí, hijo, porque esto es la repera, ¿eh? Los tíos estaban viendo para adentro, ¿no?, aguantando el tío. Sí, bueno, que la cultura de ellos y el norte siempre, como decimos, es más frío, ¿no? Pero después lo pasan muy bien. Bueno, Fernando, ¿con qué proyectos estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues mira, estoy muy volcado en las redes sociales, que tengo ya casi 800.000 seguidores. ¡Guau! Y claro, ya como están las redes, las tengo monetizadas, pues tengo que todo día subir contenido, ¿no? Un creador de contenido diario. Yo todos los días subo uno o dos chistes desde hace más de dos años. Ya sea TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, tengo mi canal de YouTube también con casi 100.000 seguidores. Y bueno, estoy más volcado en eso, aparte de mis actuaciones, ¿no? Porque hemos tenido un verano, gracias a Dios, muy buencito. Y entre las actuaciones y las redes sociales, pues se me van los días. ¿Tenemos algún vídeo ya, compañeros? Venga, pues vamos a ver uno de esos vídeos de los que hablabas, que nos han dejado, bueno, pues con muy buen sabor de boca. Este es Fernando Bernal y su humor. El abuelo que va al médico y le dice, buenos días, doctor, me llamo Pedro, tengo 91 años y he dejado embarazada a mi novia de 28. Y dice el médico, a ver cómo se lo explica a usted. Mire, yo hace unas semanas estuve en un safari en África. Mira, me apareció un león por detrás, me di la vuelta y le hice así con el dedo, pum, pum. Y me lo cargué, sin escopeta, sin rifle y sin nada. Y dice el abuelo, muy serio, pues eso es que alguien dispararía por usted. Dice, ahí quería yo llegar, ahí quería yo llegar. Ah, eso es así, eso es así, Fernando. El mejor ejemplo no se lo puede poner este señor, ¿no? La vida misma. Es que, es usted, yo fui y le pegué, le hice así dos veces a Tigre y lo maté. Pues eso es que alguien disparó por usted, ¿no? Pues eso mismo, es que alguien disparó por usted. Ahí quería yo llegar. Sí. Fernando, ¿alguna actuación cercana que queramos promocionar, que queramos anunciar? Mira, mañana estoy en Tarifa, el viernes estoy en un pueblo de Sevilla, actuando en una boda. Y el sábado voy a, o al revés, creo que el viernes vuelva, el Hotel Isla en Isla Cristina, en el Hotel Barceló. Y lo de Sevilla creo que es el sábado. Y el lunes estoy en Madrid, en Pozuelo de Alarcón. Bueno, pues tienes una agenda bastante cubierta, pese a que estamos terminando ya el verano, ¿eh? Sí, la verdad que el verano ha estado muy bien. Y estas son, yo digo ya, actuaciones de última hora. Porque septiembre no es malo, pero la gente pues teme más al clima ya que refresque o que llueva. Entonces son actuaciones de última hora que ven que el tiempo está bueno. Y algunas salas o chiringuitos y demás, pues... Alargan un poquito de verano, ¿no? No saben si van a celebrarla más adelante o... Y son, como digo, bolos de última hora, pero muy bien, muy bien. Bueno, pues, Fernando, voy a terminar con otro de tus chistes. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Pues gracias a vosotros por este ratito y esta oportunidad que me habéis dado, ¿no? Pues un fuerte abrazo, Fernando. Igualmente. Les dejamos con otro de los toquecitos gaditanos de nuestro amigo Fernando. Dice Antonio, ¿qué quieres para almorzar? ¿Pollo o macarrones? Y dice Antonio, lo que tú veas, Paqui, a mí me da igual. Pero, chiquillo, Antonio elige, ¿pollo o macarrones? Paqui, que me da igual lo que tú quieras hacer. Pero, chiquillo, si a mí me da igual hacer los macarrones que hacer pollo. Dice Antonio, venga, pues, macarrones. Y dice ella, pues, voy a hacer pollo, que lleva más tiempo en la nevera, que se vaya a poner malo. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no.